Buenas tardes con todos y todas. Realmente para mí es un placer estar aquí el día de hoy promocionando la región Ucayali. Agradezco por esta invitación y esperando que todos los presentes pues ya tengan su, después de términos, su destino elegido. Bien, ustedes saben que la región Ucayali está situada pues en una parte muy privilegiada, ¿no? Nosotros somos una región cálida, no solo por el clima, sino también por su gente. Entonces, la región Ucayali tiene un promedio de 35 a 38 grados. También presenta precipitaciones por ser zona de selva. Estamos a 154 metros sobre el nivel del mar, es muy bajo. Y estos son los ciclos estacionales, como todas las regiones tienen pues sus etapas o ciclos de lluvias. En los meses de febrero, que también es un mes que se celebra los carnavales y las lluvias son apropiadas para este evento, ¿no? Y quién no quiere también darse un baño con una lluvia, es algo muy espectacular, es algo que uno lo tiene que vivir, ¿no? Y para vivirlo tienen que ir a Bucalpa. Luego, tenemos también los ciclos ya, los meses secos, digamos escasa lluvia donde existe bastante calor, que es en los meses de junio, justamente para el evento más importante de la Amazonía, que es el Festival San Juan, ¿no? El 24 de junio, que es la fecha central en el cual todos nos divertimos y también acogemos a todos los visitantes, donde se degusta pues el tradicional Juane, ¿no? Entonces, estos son los meses apropiados también los que quieren tener bastante calor para visitar la ciudad de Bucalpa, que es la capital de la región Ucayali. Bueno, la temporada semiseca, que también se presentan lluvias y también existe sol, es en los meses de octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Y hasta enero. Bien, ahora, la región Ucayali, especialmente la ciudad de Bucalpa, cuya capital tiene acceso vía terrestre, vía fluvial y vía aérea. Entonces, vía terrestre tenemos desde la ciudad de Lima, también hay acceso desde la ciudad de Tarapoto, de Huancayo, de Huánuco, Tingo María. Entonces, tenemos acceso hacia esta ciudad, pasando por La Orolla, Cerro de Pasco, Huánuco y Tingo María, con los amigos que nos han antecedido anteriormente, y finalmente llegamos a la hermosa ciudad de Bucalpa. Vía aérea, tenemos los itinerarios, las líneas aéreas que van, son cuatro líneas aéreas, el Star Perú, Lan, entonces Peruvian y LC, y también tenemos desde Iquitos, ¿no? Asimismo, vía fluvial, los que quieren tener una travesía muy particular, en las lanchas desde la ciudad de Iquitos, también pueden acceder a Bucalpa y luego hacer la travesía a Iquitos, y tenemos Atalaya, que está dentro de la región, y la provincia que es Contamana, que también es otra travesía muy bonita, navegando el río Cayal. Bien, otros servicios que presenta la región es, bueno, tenemos una oficina de información turística, bueno, que el municipio lo está administrando, tenemos agencias de viajes, tenemos guías, tenemos todos los servicios que un turista pueda necesitar. La planta turística es una planta de primer nivel, tenemos hoteles de cinco estrellas, de cuatro estrellas, de tres estrellas, de dos estrellas, y todos aquellos brindan un servicio de calidad, ¿no? Justamente la Cámara Regional de Turismo está apostando también bastante para la mejora del servicio y la calidad que ofrece hacia el turista. Asimismo, para degustar los platos típicos, tenemos los restaurantes que son muy acogedores, en los cuales existe mucha variedad de la gastronomía. Bueno, las agencias operadoras que están operando en turismo, que después me va a anteceder una agencia operadora muy importante, y aquí vamos a hablar también del tema de la gastronomía. Como voy a anteceder a las rutas que la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo viene apostando, son las rutas del Camu Camu, entre ellas tenemos estos platos ignobarores a base de Camu Camu. La gastronomía típica también, nosotros tenemos el exquisito, la cecina, con el tacacho, el pescado, y todos estos platos que realmente son una exquisitez para el paladar. Las bebidas de frutas regionales, del Camu Camu, del aguaje, las bebidas que realmente todos los visitantes que van a Pucalpa tienen que degustar sí o sí. Bueno, dentro de los circuitos tenemos el City Tour de Pucalpa, que está dentro de la ciudad, contamos con un mirabús para hacer este servicio. Pucalpa es una ciudad cosmopolita, en la cual mucha diversión, mucha alegría de la gente, tenemos un parque natural, tenemos una plaza del reloj público, en la cual fue la primera plaza de la ciudad de Pucalpa, que está a orillas del río Ucayali, el cual va a desembocar al río Amazonas. Este es el mapa de la ruta, la dirección regional está promocionando a través de las operadoras, que ellos son los que operan, la ruta del Camu Camu, y Harina Cocha, cuya laguna tiene 20 kilómetros de extensión, en el cual se ubican diversas comunidades nativas, y también mestizas, y existe este sembrío del Camu Camu, es por eso que nosotros hemos optado a través de un proyecto para mejorar esta ruta y los servicios hacia el turista. Este es un flyer que se está proporcionando para el tema de visitar el recorrido, la ruta de la laguna de Harina, también el cual se puede acceder en las embarcaciones típicas, que son el Peque Peque. La explicación del por qué apostamos por esta ruta del Camu Camu, como ya sabemos que el Camu Camu es un fruto del cual es importante, es un antioxidante, antioxidante y también para curar la diabetes. Entonces, aquellas personas que queremos tener mucho calcio, mucha vitamina C, tenemos que consumir bastante Camu Camu. Este es el arbusto, la planta, y asimismo existen derivados de estos productos, del cual también ya están exportando, hay diversas asociaciones en Pucallpa que se dedican a esta elaboración de productos, de la mermelada, tenemos los yogures, tenemos los néctares, tenemos los refrescos, los vinos, y también la gastronomía a base de Camu Camu, como por ejemplo, ceviche de doncella, en salsa de Camu Camu, o el licor del Camu Camu Sour. Para eso tienen que ir a Pucallpa. Luego tenemos la otra ruta, que es la impresionante Cordillera Azul, que está ubicada en la provincia de Padre Abad, porque la región Ucayali cuenta con cuatro provincias, la provincia de Padre Abad, la provincia de Coronel Portillo, la provincia de Atalaya, y la provincia de Purús. Entonces, esta región también tiene impresionantes cataratas, caídas de agua, y esta cordillera marca a las regiones de San Martín, de Loreto, Cayali, Huánuco, tiene una extensión de un millón de 350 mil 190 hectáreas. Bien, esta es la provincia de Padre Abad. Nosotros aquí estamos enmarcándonos mejorar toda esta ruta a través de proyectos para dar una mejor atención al turista. Tenemos aquí el puente que cruza el río el río este el río Huaitía que desemboca en el río Ucayali, ¿no? Bien, este es un flyer de información para todos los turistas que necesitan hacer la ruta partiendo desde la ciudad de Pucalpa, ¿no? Luego pasamos ya al distrito de Irasola y terminamos en la provincia de Padre Abad en el velo de la novia. Cuya capital es la localidad de Huaitía que también cuenta con infraestructura hotelera, cuenta con restaurantes y muy este muy apropiada para un fin de semana. Las actividades bueno, que se pueden desarrollar en esta ruta tenemos también caminatas podemos acampar aquí, esta es para el ingreso para el velo de la novia donde se puede hacer observaciones de flora y fauna, ¿no? El cacao. Asimismo, la Dirce Tour está promocionando la ruta del cacao, ¿no? Esta ruta también enmarcada desde Pucalpa hasta la provincia de Padre Abad. Bueno, otros circuitos que la región en Ucayali viene difundiendo es turismo de aventura y el avistamiento de aves, ¿no? Esto para la gente que quiere aventura, para la gente que quiere observación de aves, para aquellos jóvenes que quieren este tipo de experiencias, también las agencias operadoras están brindando este servicio. asimismo, también a orillas del lago Yarinacocha se pueden realizar campamentos, ¿no? Y podemos hacer todo un recorrido y salir hasta el río Ucayali. Bien, las provincias de Purús que también albergan diversas comunidades indígenas, es una provincia rica en grupos étnicos, ¿no? y asimismo la provincia de Atalaya, están un poco alejadas, pero que también muestran mucho potencial turístico para ser desarrolladas en sus culturas vivas. Este es nuestro calendario regional, el cual podemos resaltar en el mes de febrero, durante todo el año tenemos una serie de actividades y la fiesta próxima, como ya lo mencioné, es la fiesta de San Juan, en el cual estamos preparando un programa, va a haber un lanzamiento también aquí en Lima, el 30 de este mes, desde el 16 hasta el 24 de junio, ¿no? Donde van a realizarse diversos eventos, actividades, fiestas, concursos, gastronómicos y el cual, pues el que quiere ir a divertirse de verdad, tiene que ir en esta fiesta regional. ahora quiero mostrarles un video de la provincia de Padre Abad. El atractivo turístico Velo de la Novia se encuentra ubicado en la carretera Federico Basadre, kilómetro 182, en el pueblo de Boquerón, del distrito y provincia de Padre Abad, región Ucayali, a solamente 20 minutos de la ciudad de Aguaitía, a dos horas de la ciudad de Tingo María y a dos horas y media de la ciudad de Bucalpa en auto. En su recorrido apreciamos al área de conservación regional con más de 32 hectáreas de terreno protegidas por el gobierno regional de Ucayali. Frente a ella, el OVNI, un objeto volador no identificado, construido en plena selva entre los años 1983 y 1984. Continuando el trayecto, podemos apreciar al atractivo turístico Ducha del Diablo, que tiene su origen en la cordillera azul, de donde bajan brías y cristalinas aguas que bañan una ladera rocosa en un salto casi perpendicular, formando una poza de agua donde los visitantes se refrescan del fuerte calor. Es una ducha natural rodeada de vegetación entre lechos y gramineas, con vista al río Yurac, Yaku y las montañas. Muy cerca a ella, cruzamos el túnel del Boquerón de Padre Abad, construida juntamente con la carretera Federico Basadre, el cual permite el acceso y salida a nuestra región Ucayali. En el ingreso al velo de la novia, apreciamos las figuras naturales y arte rupestre de personas, mamíferos, reptiles y aves, impregnadas por el capricho de la naturaleza en los farallones de las cordilleras. El velo de la novia cuenta con playa de estacionamiento gratuito, accesos para personas con discapacidad, servicios higiénicos, maloca restaurante, cafetería, chocolatería, artesanía, entre otros servicios. Cuenta también con hermosos puentes colgantes que hacen posible el ingreso al velo de la novia con una impresionante caída de agua de aproximadamente 101 metros de alto, iniciando su descenso en forma de un chorro angosto para luego ir ampliándose hasta tener unos 6 metros de ancho, concluyendo su caída en una poza de aguas cristalinas y frescas con una profundidad de unos 5 metros desembocando al río Yurac Yaco. El origen de su historia se remonta muchos años atrás, producto del llanto de una novia indígena que espera a su amado quien murió en el fragor de una batalla justo el día de su boda La naturaleza compadecida de su llanto y sufrimiento perennizó ese momento Los especialistas en materia de salud recomiendan visitar al velo de la novia ya que solamente estar en ella disminuye gran parte del estrés que tenemos y mejor aún sería bañándose en sus límpidas y frescas aguas ¡Vente a la selva! ¡Llegaron para ti los defensores! ¡Vente a la selva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguridad! ¡Saque a esa chica que está molestando a esta aridentista ahí! ¡Está haciendo abrazar a esa chica ahí! ¡Acá no hay ronero! ¡Acá igual le llaman a hacer el caso! ¡Eso! 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 ¡Vada a esa alimera de Cargosa! ¡Ele! ¡Eso! 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 ¡Esas venían a Arequipa! ¡Oye! ¡Chicas! ¡¿Son jóvenes o son mujeres? Oye! ¡Eso! ¡Es doña la takez! ¡Qué rico! ¡Se come mediacuma, mans! ¡Est zasadito cocinas en la comida de la selva! ¡Estámos recorriendo a partes de Lima! ¡Qué lindo de las 북as en lane! Mira a ver, mira a ver, desde el Villa El Salvador a ver la gente a bailar, desde el Villa María El Triunfo. ¡Vale! ¡Baila! ¡A Juanita! ¡Mira a Juanita de Comas! ¡Vale! ¡Vale a todos amigos de la Avenida La Marina! ¡Qué lindo! ¡Calle, no! La gente de arte vital también está presente acá, ¿ves? Y toda la carretera central. ¡Eso! 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 ¡Vale! La Avenida Aviación también. ¡Estamos recorriendo las calles de Lima! ¡Eso! 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 ¡Ya le han robado su plantera, doña Liliana Destinosa! ¡Dónde está bailando! ¡Ahí le han robado! ¡Eso! 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 ¡Qué lindo! ¡Alguien en este edificio, el Centro Cívico, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡De dónde han sacado tremendas maderas para su oportuno! ¡Son Alberto! ¡Son Alberto Espinoza! ¡Dice! ¡Tiene su hotel! ¡Se llama El Diacumama! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y estamos recorriendo las calles de Lima! ¡Mira Flores! ¡Qué linda! ¡La avenida Parro! ¡Ven! ¡Oh! ¡La avenida! ¡Mira la gente! ¡Eso es guapo! ¡Sando! ¡Con su zapato con llantita! ¡Nelson! ¡¿Qué hacemos? ¡La gente no quiere regresar! ¡A su casa! ¡Bien! Estos videos también los pueden bajar en YouTube y bueno, esto es una explicación y presentación. muy gracias a nombre de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali y bueno, esperamos verlos pronto por allá. Gracias.